Chile es el país con mejores condiciones de la región para generar emprendimientos dinámicos, pero aún está lejos de las mejores condiciones internacionales encabezadas por Estados Unidos, Finlandia y Singapur. Los principales aspectos positivos de América Latina son los avances en la cultura y las condiciones de la demanda. A pesar de los avances notorios en educación y políticas de apoyo para el surgimiento de nuevos emprendimientos dinámicos, el capital humano emprendedor es una de las principales limitaciones en la región. La contribución de la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación es muy baja. Se carece tanto de financiamiento apropiado como de capital social, es decir, de bases de confianza que faciliten el networking y acceso a recursos. Los emprendimientos dinámicos son aquellos que al cabo de pocos años de vida se transforman en pymes competitivas con potencial de seguir creciendo. El ICSED es una herramienta que a través de un índice y un ranking le permite a los distintos actores del ecosistema entender qué cosas pueden hacer para fortalecer el surgimiento y desarrollo de empresas dinámicas. El ICSED tiene tres aspectos distintivos, que son el foco en emprendimientos dinámicos, que son los que impactan en el empleo y la innovación. El enfoque sistémico, que permite dar cuenta del conjunto de factores que inciden sobre el emprendimiento dinámico. Y las especificidades que hacen a los países en desarrollo como los latinoamericanos. El emprendimiento dinámico no debe ser visto como el resultado de hazaña de individuos, sino como el resultado del funcionamiento de un conjunto de factores sistémicos que en el caso del ICSED se estructuran en torno a tres ejes y dan cuenta de diez dimensiones. Los tres ejes son el capital humano emprendedor de calidad y los factores que inciden sobre su existencia, la cultura, las condiciones sociales, la educación. Pero también deben existir oportunidades y entonces es muy importante lo que pase con las condiciones de la demanda, con la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación y con la estructura empresarial, porque pueden traccionar el surgimiento de estas oportunidades y también que existan un conjunto de factores que pueden ayudar a que esto ocurra de una manera más fluida. Y ellos son el financiamiento, el capital social para tejer redes que son tan vitales para los emprendedores y lo que pueda hacer el gobierno en materia de políticas y regulaciones. Sirve tanto para gente del gobierno que esté intentando entender cómo hacer que sus economías sean innovadoras como otras economías del mercado desarrollado, como países como Estados Unidos, los países nórdicos de Europa, pero también académicos que pueden hacer más análisis sobre qué es lo que hay que cambiar para hacer que el ecosistema emprendedor sea más favorable, para que hayan emprendedores que puedan no solo empezar ideas, sino realizarlas. Hola, Dane. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Augusto y quería preguntarte algunas preguntas sobre el índex de condiciones sistémicas para la emprendedora dinámica. En tu opinión, ¿para quién este índex podría ser útil? I think it will be useful for everyone. It will be useful for policymakers because they want to know how entrepreneurship is doing in their city and their region and their country. It will be useful for entrepreneurs because it will help them compare different environments for universities as they're the ones training anyone else who cares about or is interested in economic growth and economic development. The Kauffman Foundation funds a lot of research and a lot of data collection. So, something like this, which is something new, is a good contribution. Ok. Thank you very much, Dane, and nice to meet you. Alright. Thank you. La construcción del índice en sí fue un trabajo de más de tres años. De las principales fuentes entre las que podemos destacar el World Competitive Forum, el Global Entrepreneurship Monitor, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo que el Global Innovation Index, se seleccionaron 42 variables que tienen valores para más de 51 países, lo cual nos permite tener una cobertura geográfica bastante amplia que tiene un foco principal en los países de América Latina. Yo puedo imaginarme un conjunto de países que hacen una suerte de benchmark internacional y comparar mis fortalezas y medibilidades en términos de ese benchmark internacional. El ICCS es el resultado de un esfuerzo de investigación y desarrollo de PRODEM, pero hay que agradecer el aporte de numerosos actores. Por un lado, especialistas de distintas universidades internacionales, funcionarios de OSD y el Banco Interamericano de Desarrollo, y el muy valioso aporte del Fondo Multilateral de Inversiones. ¡Gracias! 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 Gracias.